Los perros tienen una capacidad increíble para animar a las personas que mal lo necesitan. Después de conocer esta historia, sabrás por qué los perros son de las mascotas más populares y amadas del mundo. Nicole Selevan y su perro de terapia, Lady Darcy, visitaron recientemente a un paciente que estaba en sus últimas horas. Un perro de terapia está entrenado para confrontar y hacerle compañía a las personas enfermas o solitarias, y Darcy es una perra muy tranquila y afectuosa, que en poco tiempo se transformó en la mejor perro de terapia. El paciente que visitaron aquel día lamentablemente falleció a la noche, algo que destrozó a Nicole. Sabía que cosas así pasaban en un hospital, pero estaba feliz de que Darcy haya alegrado sus últimas horas de vida. No era tan tarde cuando salieron de su habitación, por lo que Nicole junto a Darcy se pasearon por las salas de varios pacientes, preguntando quién quería el abrazo de un perro, algo que conmovió a muchas personas quienes no dudaron en pasar unos minutos con el perro de terapia. Pero una persona en específico fue la que conectó más con Darcy. Iban pasando por afuera de la habitación de Tracy Price, una mujer que acababa de salir de la unidad de cuidados intensivos, después de someterse a una cirugía cerebral, y estaba muy mal anímicamente, su cabeza le daba vueltas. Pero cuando Darcy la vio de caída en la cama, fue corriendo y de un salto se recostó a su lado. La mujer estaba muy sola y extrañaba a su familia y amigos, ya que el hospital quedaba a 7 horas de su casa. Pero cuando Darcy se acurrucó con ella y la abrazó, sintió una paz interior inexplicable. Conectó de inmediato con el perrito y toda su preocupación desapareció. Nicole no estaba tan sorprendida, ya que sabía el gran don que tenía su perrita para anotar cuando alguien necesitaba ayuda. Darcy es una perra muy hábil, muy intuitiva y parece saber lo que necesita cualquier paciente. Algunas personas se deprimen al estar tan solas en el hospital, o simplemente son amantes de los perros, y una visita de un perro de terapia puede cambiarles por completo el día, comentó Nicole. En este caso, Darcy fue un gran apoyo para que Tracy se recuperara. De hecho, días después de esa visita, fue dada de alta, pero no se fue del hospital sin antes despedirse de ese lindo perrito que le había dado las fuerzas para salir adelante. Nicole estaba orgullosa de Darcy, pero no le sorprendió lo que pasó, ya que tiene muy claro que un perro de terapia es capaz de sanar cualquier dolor emocional. Ella es la directora de Nepean Therapy Dog, una organización que al igual que Darcy, tiene a más de 40 perros de terapia que visitan todos los días los hospitales de los Estados Unidos, llevando alegrías y buenas vibras. La reflexión de esta historia es muy linda, nos recuerda el gran potencial que tienen los perros. Darcy fue el empujoncito que necesitó Tracy para salir adelante, solo recibiendo caricias y abrazándola cambió por completo su estado de ánimo, algo sorprendente. Espero que este video nos ayude a valorar el amor de los perros, ya que pasar solo unos minutos con su compañía puede cambiar por completo nuestros días grises. Gracias por ver el video.